Estamos vendiendo esta cara, aparte de la parte de adelante, aparte de frente, aquí tiene dos puertas eléctricos, la corriente espectacular con mármol y piso de gerámica, aquí vemos la entrada tiene dos puertas esta casa es cuatro, cuatro, tres baños, en Jaya Lía, estamos pidiendo 279 mil dólares por ella después nos conseguimos la financiación, hacemos parte de la cocina, todo el proyecto esta es la pieza principal con el baño principal, espectacularmente bonita estamos viendo parte de la cocina y la sala de comedor, parte de la cocina y la sala de comedor aquí vemos la cocina, aquí vemos la pieza real del patio, esta es la cocina y la sala yo lo bajo así para que nos presentamos bien, es una casa espectacular, estamos pidiendo 189 mil dólares por ella, esta casa es casi 700 mil cuadrados, aquí vemos la primera pieza tiene muy buen ventilador, yo estoy escribiendo el impuesto al pack, tiene más de 13 ventiladores aquí vemos el clóset, aquí vemos el clóset, esta la segunda pieza, es un clóset, tiene vista por de frente, tiene vista de lado, tiene por todas las piezas, tiene casi 200 mil cuadrados aquí está el clóset, aquí vemos la parte del clóset, cuatro, cuatro, tres baños, 280 mil dólares en Jaya Lía, en Miami, cerca de los eventos comerciales, cerca de los eventos comerciales, cerca de los de los eventos comerciales, cerca de los eventos comerciales, cerca de los eventos comerciales, aquí vemos el primer baño, este es el primer baño, que tiene jacuzzi, entonces ahí tenemos el jacuzzi, los dos baños tienen el jacuzzi, entonces ahí tenemos el jacuzzi, ahí tenemos el jacuzzi, un chorro de agua para poder bañarnos, y aquí vamos a ver la pieza principal, esta es la segunda pieza, esta es la pieza principal, con el baño principal, la pieza principal con un clóset, aquí vemos el clóset, y aquí vemos, y segundo vemos el baño principal, que también tiene jacuzzi, tiene venta, 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 tiene ventiladores, tiene aspas, en el techo, y aquí está el baño principal, o baño principal de la pieza principal, que también tiene jacuzzi, el baño, el baño, el baño, el baño, el baño, el baño, el baño principal, esta casa tiene dos entradas, o sea, usted puede entrar por la parte de frente, o puede entrar por la parte de atrás, porque sale para dormir, esta casa tiene tres puertas eléctricas, dos puertas de eléctricas adelante, y una puerta de la parte de atrás, usted puede parquear carro aquí adelante, puede también parquear carro atrás, puede parquear lancha, puede parquear lo que usted quiera, porque la casa es totalmente cerrada, son 1,700 pies cuadrados, pero en total son casi 2,500 pies cuadrados, este es el baño principal, y la otra pieza, esta casa está en Jalía, cualquier duda llamada Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 67, piso de baldosa, cerámica, esta casa le metió más de 60 metros en comparaciones, y en muchas cosas, en en pisos, en cocina, en la parte de adelante, en la parte de atrás, fue totalmente remodelada, por eso, si usted tiene cualquier duda, llamada Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17, usted la sala, la comedora y la parte de adelante, mire que tiene ventanas por toda parte, muy iluminadas, porque tiene luces por los cuatro lados, estas dos puertas bien eléctricas, aquí en este lado, usted puede parquear como ocho carros, y en la parte de atrás, puede parquear como otros ocho carros, y en el que hay dos, quedan totalmente cerrados, porque todo queda cerrado, viste la sala comedor, la casa se entrega con todos los limpios, con lavadora, con secadora, está la cocina, es espectacular, tiene muy buena iluminación, la cocina, se entrega con todos los dormésticos, esta casa tiene agua en la ciudad, ahí tiene agua de pozo, aquí estamos viviendo en una parte del barrio, tenemos el barrio de las casas del helado, esta casa está cerca, la de los comerciales, cerca, la vía municipal, cerca, Wallman, cerca, la I-75, cerca, a la Palmetro, cerca, a la Cuchola, estas son casas, las casas del barrio, estamos viendo las casas vecinas, acá a la izquierda del barrio, y vamos a ver la parte de atrás de la casa, y luego vemos la parte de adelante, ahora vamos a ver la parte de atrás de todos, toda la casa, esta casa tiene la aproponleón, es una parte de atrás que está cerrada, esta parte de atrás de toda la casa, esta parte de atrás de toda la casa, y esta parte de la tierra que quedó cerrado, es el pedazois cardín, esta carta cerca de la Están tres cuadras de almacenes, de ramas de mafias, de rechazos comerciales. Esta es la parte de atrás de la calle. Esta es la parte de atrás de la calle. Esta es la parte de atrás de la calle. Está muy bien situada. Está muy cerca a Brickes, cerca de las playas. Está entre los 30 minutos de Miami Beach. La playa más muy interesante del mundo. Este auto está a cinco minutos. Aquí tiene un cedano a ocho minutos. O menos, a tres cuadras hay un cedano. Por aquí pasan buses, buses, carros, todo lo que usted necesita. O sea, la casa está muy bien situada. Tiene todo a disposición a la mano. Esta vía está pegadita. Está a una cuadra de la casa. O sea, está en un barrio residencial, pero está cerca a toda la parte comercial que necesita. Está cerca a los supermercados, a los centros comerciales, a los almacenes, a la playa, a todas las vías importantes. A Walmart, a Best Buy. Si usted está interesado en la casa. Este es un atardecer, el atardecer en Hialeah. Un atardecer que vive cerca de Hialeah. Si usted está interesado en esta casa, esta casa califica para un FHA, califica para un préstamo convencional, califica también para un préstamo privado. Si usted quiere comprar esta casa, nosotros también le podemos ayudar con un préstamo privado o con un préstamo convencional o con un FHA. Para un FHA, para esta casa necesita vivir dos años en la Florida, ser ciudadano residente, demostrar y haber declarado tases por más de 40 o 45 mil dólares el año pasado o antepasado. O si no llega este valor, 40 y 50 mil, usted puede sumar varias personas hasta que le den los 50 mil. O sea, si usted se gana 20 y su esposo se gana 20 y su hijo se gana 30. O sea, vamos sumando todos los ingresos. ¿Qué más? No tener casa propia. Porque se puede comprarla como virgoldora, como primera casa. El gobierno le ayuda a los comprados con una casa. Está muy semínica en todos los entes comerciales. No más, y una fotocopia de la licencia de conducir. Y con eso nosotros le podemos conseguir un préstamo con el gobierno, un FHA con el gobierno. El morgue le queda, le puede quedar en 1700, 1800. Esta casa normalmente puede rentar por del 1300, 2400. O sea que el morgue le queda menos de mil pesos menos que si lo fuera usted a rentar. Por eso ya ve Sergio Jaramillo, una casa espectacularmente bonita, bien situada, cerca de un centro comercial que queda como a 5 o 7 minutos. Ahora lo vamos a ver aquí, allí está el centro comercial. Tiene bed by, tiene como 30 almacenes. Hay pegaditos que pueden ir caminando a ese centro comercial. ¿Qué le iba a decir yo? Esta casa es una casa muy nueva, una casa muy espectacular, donde le dio casi 60 mil dólares. Ya me salió Jaramillo, 239-645-60-17, o al 239-440-4104, o a mi correo electrónico nsjs100-yahoo.com, o nsjs100-homemail.com, o a mi FAS 239-204-4987. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para conseguir la casa de sus sueños, la casa de su familia. Esta casa por eso es una casa muy especial, muy espectacular, muy bien situada. Tiene dos entradas, tiene parqueadero casi como, no sé, 12 carros. Pueden parquear también barcos, puede caminar los trailers, no sé. Entonces le hay que parquear ahí leja. Ahí puede estar, queda totalmente cerrado, queda todo tapado. De manera que es especial para cualquier persona que quiera, quiera comprar su casa de allá al día. Y tenga un préstamo, o si nosotros le ayudamos a conseguir el préstamo. Llámenos, que con mucho gusto lo atenderemos. Le ayudamos a buscar la casa de sus sueños, la casa de su familia. Este es el mejor momento para comprar, porque los intereses están muy baratos. Porque los préstamos se los están dando a casi todas las personas. Porque para calificar un préstamo están recibiendo muy poquitas cosas. Ah, una de las cosas que más exigen es que tenga un crédito mayor de 620, 630. O sea, el crédito mayor de 620, 630. Estamos en el mejor sitio, casi de Miami, es este sitio. Porque tiene vías para correr para el norte, para el sur, para el oriente, para el siguiente. Estamos en el centro de la comunicación de Miami. Porque acerca de las escuelas, hay como 4 o 6 escuelas también que se visite a la casa. Tiene especiales, tiene escuelas, tiene más de 10 grandes, tiene la playa de Miami. Tan bueno y tan bueno, es ese es el que no más costosa de la florida. Es el doméstor de la florida. La parte más costosa que tiene la florida. Tienen unos centros comerciales también cerca de la casa. Vamos a ver, no se como centros comerciales que ya hay en la universidad. Pero es un nuevo centro comercial de la casa. Tiene un centro comercial comercial de la casa. 6, 40, 6, 60, 17 o 2, 39, 4, 40 41, 100, 4 Muchas gracias 2, 39, 100, 4 40, 100, 5, 40, 100, 5